Vamos a recibir, compatriotas y hermanos, con pasión patria, a un hijo de Chávez, a un hermano y un amigo, coordinador del Bloque de la Patria, bienvenido, amigo hermano Héctor Rodríguez. Un abrazo para el Estado Sucre. Un abrazo para el Estado Sucre. Uno de los hombres más hermosos, más leales, más fieles, más capaces, más pueblo que ha tenido esta patria venezolana. Un hombre que a los 15 años se fue de esta Cumaná, detrás de Miranda, detrás de Bolívar, detrás de un sueño llamado patria. Y no volvió, sus ojos no pudieron volver a ver un atardecer en esta hermosa Cumaná. Pero nuestros ojos, los ojos de las generaciones que vinieron después, pudieron ver una patria, gracias a Sucre, al mariscal de Ayacucho. Y queremos, en nombre de la revolución, agradecerles a ustedes, al pueblo, y especialmente a la mujer cumaneza, por parir un hombre como Antonio José de Sucre. Gracias, compañeros, compañera. Un hombre que sin duda alguna, supo navegar en las tempestades. No fue fácil cruzar los Andes para vencer en Colombia, en Ecuador, en Bolivia. No fueron tiempos fáciles, compañeras, compañeros. Fueron tiempos de dificultades. Fueron batallas en las que el mariscal Sucre tenía un ejército menor a quien iba a confrontar. Pero no tuvo, ni en el más mínimo segundo, la duda de la victoria. Más de dos siglos después, estamos atrapezando tiempos de dificultades. Y veo la cara de cada hombre, de cada joven, de cada mujer, en esta tarde cumaneza, y veo la mirada del mariscal Sucre, sin ninguna duda, de la victoria. Hemos atravesado, como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, el año más largo, el año más difícil. Y en ese año, el pueblo de Sucre, el pueblo de Cumaná, el pueblo de Venezuela, ha estado a la altura de ser los hijos y las hijas del mariscal de Ayacucho. Quiero darle las gracias, en nombre del Partido Socialista y de la Dirección de la Revolución, al profesor Luis Acuña. Gracias por su lealtad. Gracias por su sabiduría. Y quiero pedir, en nombre de la Revolución, en nombre del presidente Nicolás Maduro, a este pueblo leal, todo el apoyo para este joven, este joven hijo de Bolívar, hijos de Chávez, hijos de Sucre. Edwin, sabes que el título de mariscal, es un título que solamente se gana en la batalla. Por lo tanto, como lo has dicho, queremos que te vayas a las calles, a las comunidades, a los pueblos, al rincón más lejano, a buscar los problemas. Y te ganes el título de mariscal en la batalla, te ganes el título batallando junto al pueblo. Y estoy seguro, estamos seguros, no tenemos la menor duda de que con tu energía, pero sobre todo con la sabiduría y la lealtad del pueblo de Sucre, vas a vencer las batallas que tengamos que vencer. Quiero dejar con ustedes a otro joven, hijo de Chávez, hijo de Sucre, hijo de Bolívar, un compañero que ha soltado sus responsabilidades en el Estado de Aragua para irse al lado del presidente obrero Nicolás Maduro e inyectarle toda la energía necesaria para ir a conquistar la victoria. ¡Con ustedes el vicepresidente Tarek! ¡Viva Sucre! ¡Viva Ayacucho! ¡Dónde está el pueblo del Gran Mariscal! ¡Dónde está el pueblo del Gran Mariscal! ¡Muy buenas tardes, querido pueblo del Estado Bolivariano de Sucre! ¡Como lo han dicho los camaradas, Edwin Rojas, gobernador bolivariano del Estado Sucre! ¡Gobernador bolivariano del Estado Sucre! ¡Y el querido hermano diputado de la patria Héctor Rodríguez, a quienes saludamos hoy, 3 de febrero! ¡No es cualquier fecha, 3 de febrero, 222 años han transcurrido, desde que estas tierras sagradas vieron nacer al gigante Antonio José de Sucre! ¡Viva Sucre! ¡Viva Sucre! ¡Viva Sucre! ¡Viva Sucre! ¡Viva Sucre! ¡Viva Sucre! ¡Vengo por instrucciones de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro! Y me ha pedido expresamente, antes de decir cualquier discurso, me dijo, llévale Tarek, llévale el amor profundo, llévale mi saludo, llévale mi compromiso al Estado Sucre que yo tanto amo. Hace pocas horas presenciamos allá en la capital de la República otro Bicentenario hermoso de otro gigante de otro que alzó las banderas de Sucre, que siguió su camino y que por coincidencias trágicas de la historia fue o terminó su destino traicionado y asesinado. Me refiero al general del pueblo soberano y valiente ciudadano, Ezequiel Zamora. Ahora, 200 años también, y hoy 3 de febrero, conmemoramos los 222 años del nacimiento del Gran Mariscal. Un día como hoy, a finales del siglo XVIII, 1795, esto lo tiene que saber toda la juventud. Todo el pueblo de Venezuela nació en estas calles de Cumaná y ahora, uno de los gigantes de esta América, el Abel de América. Un hombre, como decía Héctor, con apenas 15, 16 años, ya estaba a la orden de Miranda, luchando, batallando. En 1813, Antonio José de Sucre, se une a Bermúdez, Mariño y Piar y logran la gran campaña de Oriente. Un hombre lleno de virtudes, de los hombres más leales que ha conocido la historia, coronó su gloria en 1824, en Ayacucho, habiendo sido presidente y fundador de Bolivia. No se trata de cualquier líder revolucionario. Estamos hablando, compatriotas, hermanos y hermanas, de uno de los venezolanos que nos hincha el pecho de orgullo que ha parido esta tierra gloriosa del Estado Sucre. Ustedes saben que luego de haber sido vencedor de Ayacucho oigan esta frase y haber hecho prisionero al Virrey el último vestigio de la corona española fue derrotada por la espada de Sucre. Y Sucre con apenas 29 años vio al Virrey y ese hombre cuando vio a ese muchacho le dijo no puede ser tan joven y con tanta gloria fue un hombre un líder militar excepcional Fue un hombre estratega Sucre para la historia es de los gigantes y Bolívar siempre lo quiso como su hijo como un hijo predilecto y supo Sucre como dijo Héctor atravesar cualquier dificultad como dijo Héctor en 1830 con 35 años de edad luego de que el oligarca Páez no el Páez de Mucuritas no el Páez ya traidor y entregado a las élites en 1830 ya traicionada a la causa del Bolivariana Santander dirigió una emboscada que vio caer a uno de los hombres que cubrió de gloria estas tierras allá en Berruecos que vida la de Sucre que gloria la de Sucre que historia la de Sucre pero es que está su pueblo 500 años después cubierto de su gloria de su historia y de su victoria por eso hemos venido en la tarde de hoy a rendirle tributo a este pueblo leal a este pueblo que ha estado acompañando la revolución estos 18 años de largos caminos ayer apenas ayer nuestra jovencita adolescente revolución cumplió 18 años que el pueblo se hizo gobierno en estas tierras y ayer nos recordaba el presidente Maduro que seguramente nos está viendo vamos a enviarle desde Cumaná la Cumaná de Sucre un gran saludo al presidente obrero Nicolás Maduro recordaba el presidente Maduro el ciclo las etapas históricas de la revolución desde el triunfo en diciembre del 98 hasta el día de ayer 2 de febrero del 2017 han sido o ha sido un camino empinado pudiésemos decir no ha sido nada fácil porque la misma oligarquía que traicionó a Sucre ha intentado de nuevo hacerse del poder para clavarle una puñalada a la esperanza de este pueblo que ha alzado las banderas de Bolívar de Zamora de Sucre pero decía el presidente subestimaron la conciencia histórica de nuestro pueblo subestimaron la gallardía y la valentía de nuestro pueblo subestimaron la lealtad absoluta de nuestra fuerza armada nacional bolivariana subestimaron y siguen subestimando a un gran hijo de Chávez a un hombre inquebrantable a un hombre que también se forjó en los barrios de Caracas no en los urbanismos del este de Caracas a un obrero que se sudaba su salario a un luchador verdadero lo siguen subestimando ellos no saben que Nicolás Maduro está hecho de la sangre de Sucre de la forja de Zamora y del espíritu combativo de Chávez por eso esa derecha está sentenciada siempre al fracaso y a la derrota ahora no volverá no volverá no volverá no volverá no volverá decimos con Sucre la lealtad debe ser no solamente de los labios para afuera la lealtad debe ser practicada en las catacumbas del pueblo por eso hemos venido al Estado Sucre y en nombre del presidente Nicolás Maduro a darle todo el apoyo el absoluto apoyo en primer lugar al pueblo de Sucre al pueblo bolivariano y chavista de Sucre venimos a brindarle todo el apoyo al querido hermano que le ha tocado como nos ha tocado a muchos de nosotros asumir esta enorme responsabilidad me refiero a Edwin Rojas nuevo gobernador del Estado Sucre ayer recordaba junto al presidente Maduro que nos tocó estar por estas tierras en el año 2012 oigan oigan lo que les voy a decir ya era el año electoral ya el comandante Chávez estaba a punto de iniciar la campaña y por aquí estuvimos en Cumanacoa me tocó estar ahí junto al pueblo de Cumanacoa allá está la gente de Cumanacoa en la tragedia en la tragedia de Cumanacoa y recuerdo que el comandante Chávez designó un Estado Mayor para atender las afectaciones allá en Cumanacoa y cuando yo le dije comandante Chávez este pueblo es un pueblo humilde pero usted no se imagina el amor por la revolución y por usted me dijo prepárate yo mismo voy para Cumanacoa y aquí vino Chávez a caminar junto al pueblo de Cumanacoa aquí vino Chávez a echarse a la espalda su tragedia su dolor aquí estuvo Chávez con su amor infinito por eso sentimos hacia Sucre un compromiso sublime grandioso como el mariscal y le digo a Edwin frente al pueblo y le digo a la dirección del partido frente al pueblo y le digo a los alcaldes frente al pueblo no podemos volverle a fallar a Sucre la revolución no se hace en las alcaldías la revolución se hace en las calles con el pueblo es una orden todo el mundo tiene que salir a la calle a dar la cara y atender los problemas del pueblo aquí aquí no estamos para seguir cometiendo errores digo esto hermanos hermanas camaradas porque yo presencié en aquella época en medio de la tragedia del pueblo de Cumanacoa como un pueblo reclamaba de sus líderes la más mínima solidaridad acompañamiento lealtad y por eso esta nueva etapa de la revolución que ha llamado el presidente Nicolás Maduro el gobierno de las catacumbas es precisamente ir al reencuentro al abrazo al afecto a mirarle los ojos al pueblo más humilde de Sucre y de Venezuela porque es el mismo pueblo que ha sido leal históricamente a las causas bolivarianas levanten la mano quien sea quien tiene el carnet de la patria quien se ha sacado el carnet muy poca gente muy poca gente edwin oigan por favor bajen la pancarta una de las tareas claves fundamentales es la carnetización porque a través del carnet de la patria vamos a establecer una comunicación una comunicación directa pueblo gobierno gobierno pueblo aquí está la esperanza aquí está la construcción de nuestro modelo socialista inclusivo inclusivo igualitario participativo pero tenemos que tener Edwin una de las primeras tareas es revisar cómo está funcionando el proceso eso de carnetización el carnet este nuevo instrumento ¿qué? este carnet nos va a permitir configurar oigan bien oigan oigan porque es una tarea del poder popular nos va a permitir configurar y desplegar el socialismo en el territorio aquí nosotros vamos a poder identificar cuáles son las trabas cuáles son los obstáculos cuáles son las necesidades que tiene el pueblo pero también nos va a permitir saber si las misiones las grandes misiones están llegando al pueblo nos va a permitir saber si están funcionando las instituciones ven ahora ustedes hacen así pero tienen que tener el carnet por eso vamos a revisar y de aquí de aquí debe estar escuchando la ministra Erika Faría y el equipo del carnet de la patria tenemos que desplegar en todos los municipios el proceso de carnetización son escuchen bien son dos temas que el presidente Nicolás Maduro le ha dado prioridad en la agenda de gobierno uno la economía y dentro de la economía adivinen que correcto los CLAP donde están los CLAP de Sucre ahora escuchen van en la caja miren no ha llegado ¿verdad? bueno ajá tienen que escuchar escuchen ahorita vamos a llegar a nivel nacional a seis millones millones de familias y aquí en el Estado Sucre solamente en el Estado Sucre vamos a iniciar con esta misma semana Edwin Rojas la distribución para llegar a todas las familias son más de 200 mil familias que vamos a atender solamente en el Estado Sucre con los CLAP fíjense esto miren esto estos combos de los CLAP son para ustedes y quiero decirles que este esfuerzo que hace la revolución bolivariana este esfuerzo que hace el gobierno bolivariano que hace la revolución tiene que ser escuchen tiene que ser distribuido a través del poder popular porque esto no lo va a hacer Aló escuchen tenemos la llamada del presidente Nicolás Maduro Aló Fuma nada Presidente está en vivo Aló me escucha me escucha Aló me escucha me escucha me escucha Aló ¡Cumaná, Cumaná, Cumaná! ¡Adelante, presidente! ¡Aló! ¡Ahora sí lo estamos escuchando! ¡Lo escuchan, presidente! ¡Cumaná, Cumaná, Cumaná! ¡Cumaná, Cumaná! ¡Aló! ¡Adelante, presidente! ¡Aló! ¡Lo escuchamos, presidente! ¡Aló! ¡Lo escuchamos, presidente! ¡Aló! ¡Lo escuchamos, presidente! ¡Aló, Cumaná! ¡Lo escuchamos, presidente! ¡Aló, Cumaná! Bueno, quiero enviarle un gran saludo al pueblo de Cumaná, si me están escuchando en este momento. ¡Lo estamos escuchando, presidente! Un gran saludo a todo el Estado Sucre, a todo el pueblo oriental, ese oriente bravío, ese pueblo que heredó las glorias, la sangre, la rebeldía, la fuerza histórica de nuestros pueblos aborígenes. ¡A ese pueblo de Cumaná! ¡A ese pueblo de Cumaná y de Sucre, que tiene la gloria histórica de haber parido un día como hoy hace 222 años, al más grande joven que haya tenido América! Antonio José de Sucre, un abrazo de admiración al pueblo que lucha, al pueblo que batalla. A la mujer humilde, a la mujer trabajadora, a la madre de familia, a la abuela, a los pescadores, a los estudiantes, a todos, a todos un gran saludo. Estoy viendo este imponente acto, gigantesco acto, que es un preludio de las grandes victorias políticas de este año 2017. Cumaná ha arrancado victorioso este 2017 con esta imponente movilización para rendirle homenaje a nuestro gran mariscal de Lecucho. Y las palabras de este joven compañero, Edwin Rojas, quiero decirle que Edwin Rojas, como gobernador, que ha asumido esta responsabilidad, tiene todo mi respaldo para ir a los gobiernos de calle, al gobierno de las catacumbas, para ir a abrazar al pueblo, a trabajar con el pueblo, a atender las necesidades, para ir a la profundidad, yo pido apoyo del pueblo, yo le pido a todas las UVC, a los CLP, a los consejos comunales, a las comunas, a los movimientos sociales, a los colectivos, al Congreso de la Patria, a los CLP, que le den todo el apoyo a este muchacho, que está aquí para encabezar y liderar un proceso de renovación de la revolución, para hacer una revolución dentro de la revolución en el Estado Sucre. Así que pido todo ese apoyo, todo el respaldo. Además, extraordinarias palabras de Héctor Rodríguez, camarada, diputado, jefe del Bloque de la Patria, y de Tarek, estaba viendo el discurso de Tarek y me motivó mucho a llamar, para hacerlo en llamado. Edwin, asume tú, ponte a la cabeza del proceso de carnetización, y que las máquinas lleguen y el sistema de carnet de la patria llegue hasta el último rincón del Estado Sucre. Ponte al frente, Edwin. Vamos a llevar el nuevo sistema. Si algún Estado necesita el sistema de carnet de la patria, es el Estado Sucre. Para ir allá, a la profundidad donde está la pobreza todavía. Para ir allá, a donde necesita el viejito la pensión. Para ir allá, donde necesita la madre de familia. La tarjeta de hogares de la patria y la protección. Para ir allá, a la profundidad y que los clases lleguen a todas las comunidades. Vamos, pues. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes quieren que la carnet de la patria llegue hasta el último rincón del Estado Sucre? ¿Me van a acompañar en el proceso de carnetización desde la base? Bueno, ponte al frente, Edwin. Ahora conversamos personalmente para mandarte los equipos de refuerzo y que el Estado Sucre se ponga a la vanguardia de la participación, la inscripción y la carnetización. Vamos a un nuevo nivel de gobierno. Un nivel de gobierno profundo hacia el pueblo. Que las misiones, grandes misiones, se perfeccionen y lleguen cada vez más. Y que vayamos promocionando, promoviendo con los comités locales de abastecimiento y producción la solución definitiva a las heridas que dejó la guerra económica de la oligarquía de esta burguesía patria. Como lo estaba explicando el compañero Tarek, vamos a la meta de los 6 millones de CLAP. Con esfuerzo, con lucha, con organización y con mucha fe. Yo les digo, camaradas, yo todavía recuerdo en 1994, lo tengo muy clarito todavía, cuando llegamos con el comandante Chávez a Cumaná, todavía lo tengo claro. Iba el comandante muy emocionado. Era la primera vez que iba a Cumaná, su amada Cumaná, la Cumaná de sus sueños. Luego de salir de la cárcel de la dignidad, luego de la rebelión del 4 de febrero, glorioso 4 de febrero de 1992. Y yo recuerdo cómo ese pueblo de Cumaná se lanzó a las calles a abrazarlo y a gritarle ¡Cave, Chave! Cumaná fue leal siempre. En el pasado, Cumaná siempre fue leal. A Bolívar, al Gran Mariscal y a las causas justas. Cumaná fue la reina de la lealtad al comandante Hugo Chávez. Invicta a Cumaná en todos los grupos electorales y revolucionarios. Con ese recuerdo, yo les dejo mi saludo y mi agradecimiento porque yo me siento apoyado y amado por el pueblo de Cumaná y del Estado Sucre. Gracias por su amor y su lealtad. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Sucre! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Sucre! ¡Que viva Cumaná! ¡Que viva Sucre! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Sucre! ¡Que viva Cumaná! ¡Que viva Sucre! ¡Que viva Cumaná! ¡Sí! ¡Alco! 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 Gracias. Bueno, para ir cerrando, no solamente la carnetización, venimos para acá para ratificarle, en nombre del presidente y de todo el equipo de gobierno, nuestro compromiso, nuestro apoyo incondicional, pero anoten esta fecha, esta gloriosa fecha. El 3 de febrero del 2017, comienza una verdadera revolución dentro de la revolución en el Estado Sucre. Gracias, Sucre, por tanto amor. Gracias, Sucre, por su lealtad a la revolución. Gracias, Sucre, por su perseverancia histórica. Sigamos ahora juntos, hermanos, unidos al gran objetivo, la gran victoria de este 2017. No dejen solo al gobernador. Por eso, todo el equipo de gobierno, nacional, regional, local, todos a la calle, a la carga, a la victoria. ¡Viva! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva Sucre! ¡Viva Chávez! ¡Viva el socialismo! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva Nicolás! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Muchas gracias! ¡Dios los bendiga! No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Transmitimos para ustedes el acto de juramentación del gobernador del Estado Sucre, Edwin Rojas. ¡Gracias!